¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, estamos aquí con un nuevo video de Noticias Fortnite Y el día de hoy les vengo trayendo la que todos deben saber, los horarios y fecha del evento de Galactus en Fortnite Yo les voy a decir cómo y qué tienen que hacer para asistir a este evento para que no se lo pierdan Como muchos ya sabrán, Epic Games ya realizó el pasado 21 de noviembre los horarios y fechas del país que ustedes son Este acontecimiento épico, nunca mejor dicho, tendrá lugar el martes 21 de diciembre a las 22 CT Y a continuación, mi compañero Matigochi, alias El Tulio, les va a decir los horarios que deben seguir de cada país Y nos conectamos con Matigochi Hola, hola Simon, te recibimos Está haciendo un poco de frío acá en las instalaciones de Fortnite, pero está todo tranquilo Bueno, bueno, en España es el martes 1 de diciembre en la parte de la península y los Baleares A las 10 En España, en las Islas Canarias será a las 9 el martes 1 de diciembre En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay a las 18 horas el martes 1 de diciembre Bolivia y Venezuela a las 17 el martes 1 de diciembre Colombia, Ecuador, Estados Unidos, ET y Perú a las 16 horas el martes 1 de diciembre El Salvador, Honduras, México, la Ciudad de México a las 15 horas el martes 1 de diciembre Y finalmente, en Estados Unidos, PT a las 11 horas el martes 1 de diciembre Ha recibido nuestro mensaje Gracias, gracias Volvemos a Argentina Matigochi, tenemos otra pregunta por acá en Estudios Nos preguntan, ¿cuándo empieza la temporada 5? Si nos puedes informar Claro, claro, según estaba hablando con el dueño de Fortnite Y me dice que la temporada 5 empieza el 1 de diciembre Joder, hace un frío acá, pero todo por nuestro juego Volvemos a oficina Muchas gracias Hola, muchas gracias por esa conexión con nuestro querido reportero Matigochi Alias Tulio Y pues bueno, para terminar con las noticias del día de hoy Yo les voy a decir que el 24 de noviembre de 2020 Se filtró una imagen correspondiente a la temporada 5 de Fortnite Sacada tal cual de la web oficial, amigos Así como escucharon, oficial En la cual podemos ver a The Mandalorian y a Baby Yoda El que podrían ser estos La skin de nivel 100 del pase de batalla De la temporada número 5 de Fortnite Que empieza, como ya escucharon a nuestro compañero Después del evento de Galactus Y a continuación, para poder terminar Les voy a poder Unos sonidos que se filtraron del evento de Galactus Espero que no sea Galactus perreando ni nada Son unos soniditos ahí Del evento que se filtraron de Galactus Un perreito galáctico ahí Una broma, broma Los sonidos a continuación Producción Y Producción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta hemos dicho un adicional de el pase 100 de la próxima temporada. Esperemos a nuestro querido Baby Yoda como un paquete del pase de nivel 100. Baby Yoda claramente es el mochila porque no puede ser más. Es chiquito, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Disculpe, ¿sabes? Puedo ya volver a mi casa, tengo que ver a mi familia. Me explotan mucho en este trabajo. Quédese ahí, perro. Nadie le preguntó. Me estoy revelando en cuanto a la autoridad. ¿Qué dijiste? No, nada. ¿Te revelas? No, no. ¿Te revelas contra Elmo? No, señor, discúlpeme, por favor. ¿Qué estás a pensar que Elmo no te puede cortar? Pero me retiro, me retiro. Tengo hambre. Comente esto. Muchas gracias por confiar en nuestro noticiero. Muchas gracias por confiar en Noticias Fortnite. Conmigo como presentador Ikuda Matigochi o al estudio de reportero que nos informa desde los estudios de Fortnite. Los sucesos más importantes que suceden. Bueno, los sucesos más importantes que pasan por allá. Live favoritos de Rufus no están y hasta la próxima, Loperos. Adiós. Adiós. Adiós.